Dame luz, si la sombra tu gran sol, dame luz. Para muestra basta un botón, dice el dicho popular, aunque en este caso dos facturas. Una la de la primer cuota de contribución y la otra, la de este mes, del consumo de UTE. En la segunda se refleja claramente el ítem alumbrado público, con un valor en este caso de 222 pesos con 26. Algo que es razonable de acuerdo al convenio firmado entre la Intendencia y UTE y la OPP sobre el traspaso del cobro de la tasa de alumbrado a UTE. Lo que quizás no es razonable es que, en el recibo de pago de la primer cuota de este año de la contribución inmobiliaria, también aparezca el mismo ítem y con el valor 112,63 pesos. Si UTE comenzó el cobro de la tasa, ¿no sería lógico que ésta desapareciera del recibo de contribución? Porque en este caso puntual, hay una doble facturación. Hay que hacer la salvedad que en otros casos constatados estos días, la tasa de alumbrado ya no aparece en el recibo de contribución. Pero este contribuyente va más allá y compara los valores. Si la tasa continuara dentro de la contribución inmobiliaria, durante este año, en total por las 5 cuotas, pagaría una suma total de 563 pesos con 15. Ahora, con el nuevo sistema de pago en 11 cuotas al año, por el mismo servicio, y de acuerdo a lo valorado en la primera cuota, deberá pagar 2.444 pesos con 86 al año. 3 veces más de lo que pagaría si siguiera la tasa dentro de la contribución inmobiliaria, por el mismo servicio. ¿Cómo puede ser que la tasa se haya disparado tanto al pasar a ser cobrada por UTE? ¿Qué explicación existe y en tal caso por qué no se advirtió a la ciudadanía de este desproporcionado incremento? Se preguntan, preguntas que hasta ahora no han tenido una respuesta clara, como se merece la ciudadanía, a la que le queda la sensación que el acuerdo fue muy beneficioso, pero sólo para las intendencias, que siendo deudoras, pagarán lo que debieron de tener al día a costa de los contribuyentes, recibiendo además beneficios que el gobierno les otorgará de acuerdo al convenio firmado. Gracias.